LATO En Huancayo A ese que te fascina, dile que no se meta A ese que te fascina, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! A ese que me fascina, dile que no se meta A tuya Sabor A ese que te fascina, dile que no se meta A ese que te fascina, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré O de lo contrario, yo me marcharé O de lo contrario, yo me alejaré Vaya, 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 pero qué cariño para... El único LATO, 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 LATO LATO, 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 suena como PLATO LATO, LATO, en Milano, en Milano, LATO, LATO ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En Huancayo! Augusto Bernardillo Homenaje para el maestro La primera guitarra, el estilo A ¡Uh, pa! ¡Ginete, será, vos! ¡Tócanos más! ¡Ginete, será, vos! Sería un delito Sería un pecado Estar enamorado De una mujer con dueño Este no es delito Este no es pecado Si a mí siempre Siempre me ha buscado Este no es delito Este no es pecado Si a mí siempre Siempre me ha llamado ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! Y la madrina Magali Muchas gracias a ustedes Padrino Lato, Magali Muchas gracias Cholito Erasmo en el cielo Pero hoy está de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Cholito Erasmo De parte de Jocuchis en Argentina Y Cesarín, mi padrino ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! Sería un delito Sería un pecado Estar enamorado De una mujer con dueño Este no es delito Este no es pecado Si a mí siempre Siempre me ha buscado Este no es delito Este no es pecado Si a mí siempre Siempre me ha llamado ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! Una linda canción En el estilo del centro de Perú Oye, mi querido Lato Yo sé que tú has gozado De estas lindas canciones Acá en el Perú Con cariño ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, padrino Lato! 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 Tu madre canta de bono a Dios Me quedaré solito No quiero que hay que contarte Mi sufrimiento, mi pena Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Yo solo sé que sufriré Voy a olvidarte Rosita Mira la pantalla La pantalla, mira ¡Ulbala! Cati Armando Coronel Ahí ya producción es lo máximo Cavor Cesaré Tu madre canta de bono a Dios Me quedaré solito No quiero que hay que contarte Mi sufrimiento, mi pena Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Al estilo Huancayo 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 Para el tío Coco Chiquen Allá en Javier Arau El tío Coco Chiquen El tío Coco también La guitarra El maestro Augusto Bernardillo Para Nuestro Marino Olato Allá en guitarra Tigre, y nos vamos a ir a A bitarte, a comer al tío Coco Chiquen Pollo a la brasa Ay que rico, pollo a la brasa lo máximo Yo quiero parte de rabadilla La gente a bitarte La familia López Javier Arau Necesito saber Si aún me querés Si aún me amás Como antes Esta casita Está muy triste Desde que te fuiste Me abandonaste Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Esa mujer Llévame al cielo Para olvidarla Armando Coronel Qué gusto me da verte Gran amigo Siento que te amo El maestro del sonido Y el video Armando Coronel Y a Producciones Lo máximo El tigre Alegría Alegría ¿Qué será del esplendor? La pizza bancada y la carpa gran Lato Mi amigo, mi hermano Lato Necesito saber Necesito saber Si aún me querés Si aún me amás Como antes Esta casita Está muy triste Desde que te fuiste Me abandonaste Oye, mi hermano Lato Feliz, feliz Cumple años La gente de Italia Peño mío Tú sabes Cuanto la quise Esa mujer Llévame al cielo Para olvidarla Peño mío Tú sabes Cuanto la quise Esa mujer Llévame al cielo Para olvidarla La, la, la Ahí estamos Un saludo muy especial Para mi padrino Wilber El rey de la lana Es el soltero codiciado A ver La gente de Mercado Jorge Basadre Oye, padrino Lato Feliz, feliz Cumple años Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Sando Ahí estamos Seguimos Somos las superestrellas De La cumbia Cumbia Para mi amiga Marilu Gómez Que también está De cumpleaños Papi Buen cumpleaños Marilu Gómez De parte Julio y Daniel El Tigre Y de la superestrella De La cumbia No hay más No hay más Conmuévete 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 De mi tristeza Conmuévete De mis lamentos Enséñame A ser feliz Enséñame A dar cariño Enséñame de ese martirio, ven quítame de ese olor Enséñame a ser feliz, porque feliz que he vivido Enséñame a compartir lo que siente mi corazón Una cervecita para calmar el dolor, mi querido, tuya Y en tu cumpleaños, oye, padrino al lado En Huancacho Que será de la playa Asunción, hermano Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mis lamentos Enséñame a ser feliz, porque feliz que he vivido Ven, quítame de ese martirio, ven quítame de ese olor Enséñame a ser feliz, porque feliz que he vivido Ven quítame a compartir lo que siente mi corazón Rosa Rosita Que rico huele ese pollito, mi querido cuña El tío Coco Chique Que sale la lengua, Armando Armando, Armando, comete un pollito Armando, Armando, comete un pollito Armando, Armando, comete un pollito Con papita y arroz Ah, ya producciones lo máximo Hasta Milano, Italia